El optimismo y el positivismo es el primer mensaje de mi obra. Creo que es algo que se debe contagiar y es la única manera de tirar para adelante, y más después de una pandemia, y creo que va a ser muy bonito vivirlo. El mural de Madrid representa libertad, amor libre, diversidad y optimismo. Gracias por ver el video.